Bienvenidos otra vez a Animales en las Ondas. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de protección animal, de bienestar animal. No sé exactamente cómo se dice, pero bueno, nos lo explicarán hoy. Nos lo explicará Cristina Béquerés, que es una abogada que ya conocéis de este programa. Que bueno, si a alguien teníamos que recurrir para preguntar sobre estos temas, es a ella. Así que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la nueva ley. Hay muchas preguntas, pero tenemos muy poquito tiempo, así que haremos lo que podamos. Ahí estará María Pifarre para hacerlas todas, porque ella también sabe un montón del tema. Y luego, entre medio de esta primera parte, integraremos el consejo por parte de Baggage Pets, patrocinado por Jordi Sanz, que nos contará cómo viajar, un tip para cómo viajar con nuestros animales. Luego pasaremos a nuestra sección de cuántos aves de animales, con un juego sobre si es verdad o si es mentira. Y sin el comodín del público. Exactamente. Y para terminar el programa tendremos la sección de jaulas abiertas, que hoy tendremos que contaros algo muy especial, pero lo hará Mario en su momento. Sí. Hoy va a ser diferente, algo diferente, pero igualmente importante. Así que vamos a empezar ya con el programa de hoy de Animales en las Ondas. Bueno, hoy el programa es bastante importante porque vamos a hablar de cosas que están en el comentario popular. La mayoría de la gente no tiene ni idea de qué va, así que, como hemos dicho, vamos a hablar de la ley esta. Y como siempre que te preguntamos cosas, Cristina, pues nos contestarás depende. Pero bien. Qué malos conocerse. Primera pregunta. Mira, ¿qué cosas buenas, para no decir que no sea depende, buenas nos aporta esta nueva ley? Depende. No. Hasta la punto. No, pensamos en el programa. Y va a decir, cuesta mucho, depende del planteamiento que hagamos de la ley, cuesta mucho decir cosas buenas. Pero bueno, como cosas buenas, unifica los criterios mínimos para todos los animales independientemente del lugar donde residan. Es decir, hasta ahora teníamos 17, o hasta ahora tenemos 17 normativas, una por cada comunidad autónoma y ciudad autónoma. Y ahora, esto que conllevaba que a lo mejor un perro en Cataluña no tenía los mismos derechos que un perro en Canarias, por ejemplo. Por ejemplo. Y ahora con esto lo que se establece es que todos van a tener unos mínimos comunes. Y a partir de esos mínimos comunes, cada comunidad o ciudad autónoma va a poder aumentar. ¿De acuerdo? Aumentar, pero no disminuir. Disminuir, no. Es una ley de mínimos. Vale. Es decir, eso se tiene que cumplimentar. Y luego una cosa para mí muy positiva, esto sí que lo tengo que reconocer, una cosa muy positiva, es que se da control, por fin, al método CER. Es decir, se gestionarán las colonias siguiendo el método CER con la obligación de los ayuntamientos para esterilizar los animales que están identificados en esas colonias determinadas y la obligación de identificarlos a través del microchip por parte de cada ayuntamiento. Obligación del ayuntamiento, ¿eh? Sí, es obligación del ayuntamiento, pero es que esto es todo así siempre. Lo que pasa es que hay muchos ayuntamientos que se excusaban con el hecho de no me dicen cómo tengo que llevar a cabo el método de control, entonces pues lo dejaban un poco así... Al aire. Al aire. Se lavaban las manos. Cristina, ¿me estás diciendo que va a haber que tener todos los gatos de colonias identificados con microchip? Sí. ¿Esta sonrisa es buena? ¿Es mala? Es expectante. Es expectante porque no sé cómo se va a llevar a cabo. Ya. Porque si hasta ahora ya está costando mantener... Es decir, no se están esterilizando todas las colonias existentes en toda España. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esta identificación? Si somos optimistas, sí se va a hacer. La ley nos va a amparar para ello. Ahora bien, ¿cómo se va a desarrollar? Pensad que esto va a suponer recursos, es decir, las personas que tienen los convenios, las entidades, asociaciones que tienen convenios con los ayuntamientos, van a tener que conveniar también toda la identificación. Pero con esto, ¿qué vamos a poder conseguir? Que sabremos que esos gatos que están en esa colonia son responsabil... Ahora con la ley sabemos que son responsabilidades del ayuntamiento. Sabremos que ese concreto es responsabilidad del ayuntamiento y no es uno que ha abandonado a cualquier persona en esa colonia. Vale. Entonces, es una manera también de control. Vale. Y en ese momento lo que podemos diferenciar es entre el gato con propietario y el gato con el propietario que es el municipio. Correcto. Qué interesante. Sí. Por eso digo, ese es un punto para mí muy favorable. Vale. Vale, no te pregunto por los desfavorables porque son muchos. Hay muchos, me consta. Como por ejemplo... Como por ejemplo, con la A. A, cómo han quedado los perros de caza. B, a dónde puede llevarnos esta situación. Los perros de caza inicialmente se preveía el hecho de derogar la ley de animales potencialmente peligrosos. Más que nada porque tenemos una ley de animales potencialmente peligrosos que dentro es donde están incluidos los perros potencialmente peligrosos. Pero hay más animales. Perdón, has dicho que dentro de la ley de los perros potencialmente peligrosos estaban encuadrados los perros potencialmente peligrosos. No, dentro de la ley de animales potencialmente peligrosos están los perros potencialmente peligrosos. Vale. Pero hay otra serie de animales que tienen la catalogación de potencialmente peligrosos. Entonces, con el proyecto que teníamos previamente se preveía la opción, la posibilidad de derogar la ley de animales potencialmente peligrosos respecto a los PPPs. ¿Qué ha ocurrido? Que no han pasado los filtros que debían pasar. Se aprobó una enmienda que habían propuesto unos grupos parlamentarios determinados. Y lo que se ha hecho es eliminar la derogación de los PPPs. Para que nos entendamos qué conlleva esto. Que los PPPs siguen siendo PPPs. Vale. Vale. Pero yo te estaba preguntando por los perros de caza. Ah, me has dicho también los perros potencialmente. Sí. Sí, me has dicho perros potencialmente y los perros de caza. Y los de caza. Perdón. Lo que pasa es que lo ha dicho muy así, lo ha dicho muy sustentemente y no se ha habido. A lo mejor es que, claro, son las dos preguntas que yo tenía. Las he unido, lo siento. No, aquí cada cual hace las preguntas que quiera. O sea, no... Perros de caza. Los perros de caza quedan excluidos. Es decir... O sea, no son perros. No son perros que tengan que estar en la ley de protección de los derechos y del bienestar. Para mí eso es no ser perro. Para mí también. Sí, pues yo tampoco estoy en esa ley. ¿Por qué? Porque eres de trabajo. Porque no soy perro. No, el tema está en que cuando llegó al Congreso de los Diputados, también se presentó una enmienda para sacar de esta ley, para excluir a cualquier perro con finalidades específicas. ¿Qué significa un perro con finalidades específicas? Son los considerados como perros de trabajo. En esta enmienda lo que se proponía es excluir a los perros de caza, los perros de cuidado del ganado, los perros que están utilizados para según qué tipo de deportes, que están reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, los perros de asistencia, perros de policía... Todos estos quedan excluidos de la ley. Lo que pasa es que los medios con lo que se han quedado es las exclusiones de los perros de caza. No es solo perros de caza. Todos los perros de utilidad, me estás diciendo. Es muy grave eso. Sí, y especifica, se especifica, es decir, al final son perros de utilidad específica. Y quedan especificados, valga la redundancia, en todos estos. Los de asistencia, los de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los del ganado, los de caza... Es decir, estos perros pueden sufrir maltrato sin que haya consecuencias. Es que hay un problema. El problema que ha habido es que se han tramitado dos leyes en paralelo. Y aquí es donde han habido muchas cuestiones de controversia. En el sentido de, hemos tenido una modificación del Código Penal, que el Código Penal es lo que prevé el castigo en casos de maltrato o abandono, y paralelamente se ha legislado esta ley de bienestar animal. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que los perros de caza y finalidades específicas están fuera de la ley administrativa, de la ley de bienestar animal, pero siguen estando incluidos en el Código Penal. Por lo tanto, el hecho de que una persona maltrate un perro va a seguir estando castigado, pero va a seguir estando castigado en el Código Penal. ¿En la ley de bienestar animal qué es lo que se ahorran, por decirlo de alguna manera? Pues, por ejemplo, la ley de bienestar animal nos va a obligar a todo el mundo a tener un contrato de responsabilidad civil para toda la vida del animal. Nos van a obligar, por ejemplo, a tener un curso, a superar un curso formativo para poder optar a tener un animal. Todo esto se lo ahorran. No se va a poder dejar animales en el domicilio más de X días, más de X horas si son cachorros. Todo esto, también los perros de caza se lo ahorran. Vale. Digo perros de caza para simplificar, ¿eh? Sí, sí, ya te entiendo. Todos los de utilidad. Y refiriéndonos a estos cursos, ¿cómo va a funcionar y quién los va a proporcionar, quién los va a dar, quién va a formar a la gente, los propietarios? De momento, a fecha de hoy, no se sabe nada. Vale. Es decir, una vez entre en vigor la ley de bienestar animal, que entra, es decir, tiene que entrar en vigor seis meses después de la publicación en el BOE, A partir de ese momento, lo que se va a hacer es el reglamento. Vale. El reglamento va a desarrollar todas aquellas obligaciones que ha impuesto la ley y las va a acabar de detallar. Y entre todas esas obligaciones va a estar el tema del curso. Ahí se va a especificar quiénes son los que ofrecen este curso, quiénes dan este curso, quién tiene que llevarlo a cabo, que esto ya lo dice la ley. Y es cualquier persona que opte a ser titular de un animal y en qué modalidad se llevará a cabo. Lo único que se ha dicho a fecha de hoy es que van a ser cursos gratuitos. Es lo único que se ha dicho. Vale. Pero claro, desconocemos si van a ser presenciales, si van a ser telemáticos, se desconoce. Sí, sí, eso es un terreno pantanoso aquí. Porque, por ejemplo, lo que también has comentado, que habrá necesidad de tener un certificado. Un seguro. Seguro. Ahora son opcionales, ¿no? Ahora los únicos que tienen obligación son los perros potencialmente peligrosos. Y el resto son opcionales, en mi opinión, totalmente aconsejables, por lo que nunca sabes lo que puede ocurrir. Exactamente. Pero a partir del momento en el que entre en vigor esta ley va a ser obligatorio para todo el mundo. Y no van a ser gratuitos. No. Los seguros no. Porque yo había pagado un seguro para mi perro, donde estaba incluida una parte pequeña de todo lo que puede incluir. Los seguros no vas a tener que pagar, igual que pagas el seguro del coche si quieres circular. Eso lo vas a tener que pagar sí o sí. Lo que pasa es que luego ahí ya veremos cómo lo hacen las compañías de seguros y ya veremos cómo se desarrolla en el reglamento. Porque hay compañías de seguros que cuando tú haces un contrato, es un seguro para tu hogar, te dan la posibilidad de incluir el microchip del animal y de esa manera queda cubierto. Y de esa manera ya tienes cubierta esta obligación que te impone la ley. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla en el reglamento y qué es lo que empiezan a ofrecer las compañías de seguros. Pero algunas sí, otras no. Entonces veremos a ver cómo acaba todo esto. ¿Puedo ser un poquito insidiosa? ¿Y crees que tardarán tanto en hacer el reglamento a nivel estatal como han tardado con el reglamento de la Ley de Protección de Animales de aquí de Cataluña? Ah, no, porque te iba a decir que en Cataluña a fecha de hoy todavía no existe. Y el decreto es del 2008. Entonces a mí eso me preocupa mucho. A mí esto es que es lo que me preocupa. Está muy bien que haya una ley, por fin, pero el problema es cuánta implicación hay y si de verdad se va a hacer un reglamento. Porque aquí en Cataluña, siendo la primera comunidad autónoma donde hubo una ley de protección de animales, seguimos sin reglamento. Y yo me pregunto, ¿cómo se aplica una ley sin reglamento? Claro, la ley sí que se aplica porque hay cosas. Así. La ley sí que se aplica, lo que pasa es que luego, ya lo sabes, en el decreto legislativo de Cataluña hay preceptos que no se están llevando a cabo, como por ejemplo la esterilización. Es decir, la esterilización en ciertos ámbitos tendría que llevarse a cabo y no se está llevando a cabo porque dicen que eso se va a desarrollar mediante reglamento. Estamos en 2023, llevamos así desde el 2008 y no sabemos cuándo se va a llevar a cabo este reglamento. A nivel estatal, dicen, se dice, se puente, se rumorea, que el reglamento va a estar, se prevé en aproximadamente un año. Vale. Pero bueno, en Cataluña también iba a pasar. Cruzamos dedos. Pasamos un momento a Jordi Sanz, que tiene algo que contarnos. Vamos a ello. Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Os acordáis de que en el último vídeo estuvimos hablando de cómo saber si una jaula era homologada o no? Pues en este vídeo, consejo, os vamos a hablar de cómo es una jaula y qué tamaño sería adecuado para vuestra mascota. Muchas veces, cuando vamos a las tiendas a buscar una jaula, nos podemos encontrar con diferentes tamaños de jaula y en ellos, en lo que es el prospecto, nos pueden indicar erróneamente, nos pueden decir, mira, esta jaula mide tanto y es adecuada para esta raza. Yo diría que en el 99% de los casos lo que es la infografía está equivocada. Puede ser que esta jaula tenga unas medidas suficientemente grandes, pero no está homologada para el tamaño de tu mascota muchas veces. Muchas veces, quizás en el 90% de los casos, la jaula que estás comprando sea un tamaño inferior a la que realmente necesite tu mascota. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues mira, es muy fácil. Hay dos opciones. Uno sería la fórmula mágica de IATA. La fórmula mágica de IATA, os indico aquí, es medida tu mascota. Primer punto, el largo de tu mascota. Segundo punto, desde la punta de las orejas hasta el suelo. Tercer punto, desde lo que sería la pata hasta el suelo. Y el último punto, la mascota vista desde arriba. Si cogéis estas medidas, podréis obtener lo que sería la medida exacta para tu mascota. Incluso, en algunos casos, como veis, en esta, que tienen las medidas aquí, detrás tienen la infografía para hacer correctamente las medidas de tu mascota y comprobar si la jaula es adecuada o no. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacerlo más fácil, para que lo entendáis. Pues, si vais a transportar a vuestra mascota, es tan simple como esto. Aquí tenéis. Si veis que vuestra mascota está así en la jaula, vale. Si veis que vuestra mascota no se puede levantar, aunque vosotros penseis que la mascota está cómoda y no podrá levantarse, vale. Esto es lo correcto. Veis aquí la infografía, es perfecta. La mascota no toca con las patas delanteras ni tampoco con la parte trasera y la mascota puede levantarse dentro de la jaula y puede tener libre movimiento. Esto es lo más importante. Nos vemos en el siguiente consejo. Vale, pues ya el consejo este para la cara de las vacaciones es fantástico. Porque a veces es que nos da la sensación de que lo metemos con embudo. Y si lo queréis complementar, id a nuestro vídeo anterior, el de las semanas pasadas. Tuvimos un vídeo en el que también se hablaba del transportín, cómo funcionaba, lo que estaba permitido o no. Pero bueno, vamos a seguir porque tenemos poquito tiempo. Estábamos hablando del tema de que se va a tener que hacer un curso porque no está claro tal y cual, etcétera, etcétera. Pero qué pasaría con la gente que quiere adoptar. Porque hay una cosa que es que la gente que quiere adoptar a veces no adopta, según qué perros, por las trabas que se van poniendo a nivel de papeleo y demás. ¿Qué pasa? ¿Va a haber la misma historia en esto? Sí. Es decir, la ley lo que nos dice es que cualquier persona que quiera optar a ser titular de un perro va a tener que superar este curso. ¿Pero antes o después de tener el perro? Antes. ¿Se va a tener que hacer el curso? Para poder optar a ser titular tienes que haber superado este curso. Y afecta tanto a personas que quieran adoptar como a personas que quieran comprar. Es decir, cuando tú vayas a una asociación, a una entidad y quieras adoptar, te tienen que pedir conforme tú has superado ese curso. Porque lo que va en ese curso no tenéis ni idea todavía, no se sabe ni nada. No se sabe todavía. O sea, lo suyo, pienso yo, es que fuera un curso informativo. Se supone que es un curso de tenencia responsable. Exacto. Es decir, que es un perro y qué es lo que puedes hacer con él y qué es lo que no. No, debería de ser así. Yo entiendo. Espero que no se convierta en una obligación para los propietarios de saber de perros. Yo entiendo que es que la gente sea responsable sobre qué comportan. Y no solo lo digo por lo que eso representa en tiempo y dedicación para saber, sino porque además esto puede afectar a muchas profesiones que estamos metidas en el tema. O sea, porque como tengan que hacer un máster, estamos perdidos. O sea, los educadores, los veterinarios, los etólogos y todos. Y si ya con Google te vienen dándote el diagnóstico de la patología a la consulta, es como decirte como encima de un curso. Por eso digo, porque es que entonces depende de quién dé los cursos, depende de todo esto. O sea, si es una explicación general de concienciación, entre comillas, de señores, ustedes no pueden hacer tal o cual cosa con el perro, no pueden dejarlo al sol en una terraza, me parece fenómeno. Pero como les dé por decir no, van a tener que pasar ustedes un examen, estamos apañados, ¿eh? Estamos y están. Bueno, esto lo sabremos con el reglamento. Aún así, por cómo está expuesto, que va a ser de tenencia responsable, yo lo que pienso es que van a coger, perdonadme que lo manifiesto así, pero que van a coger a la gente y le van a decir, ¿sabes lo que comporta vivir con un perro? Comporta. Tienes que sacarlo tres veces al día, como mínimo. No puedes dejar, es decir, no puedes dejarlo atado cuando te vas de compras. Es que, lo siento, tenía que hacer mención porque no puedo con estos comportamientos. Entonces, ¿qué les dejan atados en la puerta y luego se quejan porque se lo han robado? Sí, lo siento, pero no puedo. Lo siento, pero no puedo. No, no, yo tampoco. Entonces, pienso que al final lo que van a hacer va a ser intentar concienciar a esta gente. Sí. Pero tengo una pregunta, ¿esto es para la gente que va a adoptar o va a comprar? Sí. ¿Y los que ya tienen mascotas? La ley te dice a aquellas personas que quieran optar a ser titulares. En principio, tal y como está expuesto, no tiene efectos retrativos. Claro, claro. Y eso quiere decir que las personas maltratadoras a las que se les ha quitado un animal por sufrir maltratos no van a poder volver a tener ninguna mascota o yo puedo volver a hacer el curso y puedo seguir teniendo animales. Es que son dos cosas diferentes. Ah, perdón. Te explico, porque lo que tú me comentas es precisamente la prohibición de tenencia que viene regulada en el Código Penal o en según qué normativas autonómicas. Entonces, ahí lo que se hace es prohibir durante un tiempo determinado, de uno a tres años para la tenencia o comercio de animales. Pero una vez han pasado esos tres años que te puedan imponer, tú puedes volver a tener perro. ¿Cuántos sabes? ¿Y esta ley ampara... bueno, estos cursos serán solo para la tenencia de perros y gatos y hurones y otras mascotas o para quién tenemos que formarnos? Para los perros. ¿Solo perros? Solo para las personas que quieran optar a ser titulares de estos perros. Y, o sea, si puedes maltratar a un gato y para no darle de comer y les da igual. Pero es que nos volvemos a la de antes, no es maltrato. El maltrato va por el Código Penal, no por la ley de bienestar animal. Vale. Entonces yo puedo tener 47 gatos, pero no puedo tener tres perros. No, porque te pasas por núcleo zoológico, es decir, entonces ahí tienes que... Por núcleo zoológico en Cataluña, pero fuera de Cataluña. Sí, pero fuera de Cataluña también tenemos... o sea, también existen los núcleos zoológicos. Vas a tener que ir comunidad por comunidad. A ver cuántos puedo tener en cada sitio. Correcto. Vale. Oh, qué difícil. Y luego, lo que hemos oído de la lista positiva, ¿qué es esto? Pues veremos, porque esto ya lo veremos también en un futuro. Lo que pasa es que aquí se han marcado plazos. Veremos qué ocurre con el resto de animales que normalmente la gente tiene en su casa, con los que convive, ¿vale? Por ejemplo, cobayas, periquitos... Veremos qué pasa con esos animales. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice es que tú en tu casa solo vas a poder convivir con perro gaturón. El resto de animales, en el momento que entre en vigor el estado positivo, que luego os comento muy brevemente, vas a tener que comunicar al ente competente conforme que tú vives, por ejemplo, con una cobaya. Vale. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que el gobierno tiene la obligación, se la ha autoimpuesto con la entrada en vigor de la ley, tiene una autoobligación de, en un plazo de 24 meses o 30 meses o 10 meses, en función de cada tipo de animal, va a tener que decir con cuáles puede seguir conviviendo la gente y con cuáles no. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a cuáles van a ser las nuevas disposiciones reglamentarias sobre listado positivo. ¿Vale? Ahí nos van a decir. Pero me darán un inciso. O sea, una pregunta al hilo de esto es muy rápida. En el curso lo va a tener que hacer el propietario del animal, del perro, pero si viven cuatro personas en la casa, ¿los cuatro lo tienen que hacer? No. En el anterior borrador se dijo, es decir, en el anterior borrador se propuso que tenía que hacerlo cualquier persona que conviviera, es decir, que fuera la responsabilidad de ese animal, por ejemplo, para sacarlo, que conviviera. Ahora no. Con lo que queda aprobado es la persona titular. Por lo tanto, si tú tienes identificado al perro en el AYAC, en el Anicom, en Cataluña, lo tengo yo en mi nombre, solo lo que pasa en el curso yo, aunque luego sea mi marido el que se encarga por horarios de sacar a la perra tres veces al día. Ok. Vale. ¿Y este curso te pueden parar por la calle y pedírtelo igualmente? Es una obligación administrativa. Ok. Pero bueno, pensad al final, y siguiendo el hilo de tu pregunta, echar a la ley, echar a la trampa, al final es, si dos personas vivimos juntas, el perro se inscribe a nombre mío, porque yo soy la que ya ha pasado el curso. De esa manera solo lo va a pasar a una persona y van a poder seguir adoptando o adquiriendo perros de forma continuada, porque uno ya lo teníamos hecho. Vale. ¿Qué ha pasado con el tema de las custodias compartidas? Eso es diferente porque va por código civil. Hostia, es muy complicada tu carrera, ¿eh? María, necesitamos dos programas. O cinco. Para la presentación. O cinco. Vale, vale. Ya está. Te contesto muy rápidamente. En las tenencias compartidas de animales lo que se prevé es que el animal pueda acabar conviviendo con aquella persona que se puede responsabilizar más de los cuidados de este animal y con quien tenga más vínculo. Es decir, aunque el perro esté registrado a mi nombre, si con quien puede estar mejor por horarios, por vínculo, por lo que sea, es con mi marido, pues al final esa custodia puede pasar para él, esa tenencia puede pasar para él. O en el caso de que los dos nos podamos hacer cargo o los dos estemos de acuerdo en hacernos cargo, sería una tenencia compartida. Entonces hay que estar caso por caso. Estamos fatal de tiempo, ¿no? Sí, sí. Pues tendríamos que terminar. A decirle gracias. No, me puedo hacer una última así muy rápida, muy rápida, muy rápida. Todo esto está muy bien, pero ¿se va a preparar también a los jueces? No conteste ahora, hágalo después de la publicidad. No te voy a poner en un apuro. Me encantaría decirte que siempre es que no. Oh, no. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya veremos en un futuro cómo acaba todo esto. Vamos a ver cómo se aplica el reglamento, cómo se hace todo, cómo se aplica. Vamos a pasar con una pregunta que nos dejó nuestro último invitado. Así, para relajar el ambiente. Esta me da mucho miedo. Un poco más. Esta viene relajada, así que... Adelante. Vale, pues básicamente es una pregunta muy simple. Es según la personalidad que tú tienes y cómo te ves a ti mismo o misma. ¿Con qué animal crees que te identificarías? ¿Qué animal crees que se parece más a ti por tu manera de ser, básicamente, y tu personalidad? Bueno, Eska Doar, súper mono. ¿Qué dirías a eso? ¿Cuál eres tú? Pues si valoro a nivel personal, no profesional, a nivel personal, creo que un gato. ¿Sí, eh? Sí, porque a veces puedo ser muy arisca, lo reconozco, no hay nada mejor que reconocer los propios errores, pero cuando quiero busco cariño, entonces... y me gusta ronronear. ¡Olé! Entonces los gatitos. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, es un gato. Muchas gracias, Cristina. Pasamos ahora a nuestra sección, ¿cuántas sabes de animales? Que aquí sabemos un rato, de todos sabemos. Así que, let's go. Vale, pues hoy la temática de hoy es los casquetes polares. Tenemos tres preguntas, tres temáticas... Qué susto, pensaba que iba a decir, tenemos tres casquetes polares. No, me falta uno. No, a este paso nos vamos a quedar sin casquetes polares. Pero, bueno, vamos a ir por orden y os voy a lanzar una pregunta con cuatro respuestas y me tendréis que decir cuál es la correcta. Así que mira, lanza la primera, ¿vale? Va sobre los pingüinos. ¿Cuál de los siguientes pingüinos no vive en la Antártida? Con la A tenemos el pingüino emperador, con la B el pingüino de cresta recta, con la C pingüino de barbijo y con la D pingüino macaroni. Pero es de macarrón. Vamos contigo, Mario, va. A ver, a ver, a ver. Tienes ahí las fotos. El emperador, el de cresta recta, el de barbijo o el macaroni. ¿Cuál de ellos no vive en la Antártida? El de cresta recta. Vale. Cristina, ¿tú? La C, pingüino de barbijo. Vale, ¿y tú, Mario? La D. La D, el macaroni. Sí. Este vive en Italia, claro. Vale, pues no. María, has acertado. Muy bien. Felicidades, Mario, muy bien. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Al final aprendes. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? No hay más que verme andar. O sea, algo tienes que saber. Vale, quieres saber por qué. También se llama pingüino de Scal. Sí, por favor. Sclater. Pingüino de Sclater. El pingüino de cresta recta vive en las islas Antípodas y las islas Bunti de Nueva Zelanda. Es decir, todos los otros sí viven, el emperador de barbijo Macaroni, y a de cresta recta no, porque es nueva. Yo tengo que reconocer que lo he dicho por la cresta y los colores. Digo, eso me parece muy veraniego. Muy tropical. Me ha parecido muy veraniego. Muy tropical. Mira, por ahí me he ido. Aunque luego mirando al de abajo también, es como si saliera de un hacer. Sí. Está ahí bastante desvistado. El uno es antes de y el otro después de. Sí. Exactamente. Bueno, venga. Una. Pues vamos a lanzar la segunda, que va del oso polar. Y dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el oso polar es falsa? Recordad, la falsa. A. Su piel es blanquecina. B. Su pelo es translúcido. C. Son magníferos acuáticos. Y D. Puede nadar sin parar durante días. Vamos con María. ¿Cuál dirías? Es muy interesante. ¿Cuál es falsa? ¿Cuál es la falsa? Su piel es blanquecina, pelo translúcido, mamífero acuático o puede nadar sin cansarse nunca más. Yo creo que la D. La D. Vale. Y Mario, ¿tú cuál dirías? La D. La D también. ¿Y tú, Cristina? Yo dudaba entre la A y la D, pero me voy a la mayoría. La D. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Cuál es tu intuición? Venga, va. La A. ¿La A? Sí. Está bien la... Está bien la... ¿Vale? Porque la piel es negra como la zabache. El pelaje del oso, aunque aquí lo veamos blanco, no tiene pigmento... O sea, su piel no tiene pigmento blanco. Cada pelo dispersa y refleja la luz visible y hace que parezca de color blanco. Él es el único oso que se considera acuático y no terrestre. Pero entonces, estamos viendo que es blanco. Por el reflejo del hielo. Ajá. O sea, que si coges y lo pones en un sitio que no hay hielo, ya no se ve blanco. Yo supongo que es eso. Pero entonces, los osos polares que hay en los osos... Porque, porque te digo, su pelo es translúcido. ¿Eh? Esta es verdadera. Entonces, quizá entre el reflejo, la nieve, el blanco, tal... No, pero yo creo que es más porque, por un lado, tienes la piel negra y el pelo, al tener esta característica, lo que te hace es que cuando es cortito, como en la naricita y tal, lo ves negro. Pero cuanto más espesor tienes, desvía más la luz y cuando desvías la luz se vuelve blanco. Ya no te puedes fiar ni de lo que ves. Ni el oso. Cuando un color desvía mucho la luz se transforma en blanco. Exactamente. Esté donde esté, en la nieve o en el zoo. Bueno, vale, vale. Cierto. Vale, vale, pues nos hemos estampado bien. Pero bueno. Yo no, yo no, ¿eh? Tú no te has estampado. Aquí la que sabe, sabe, ole, ole. La intuición, ¿eh? He de decir que fue, o sea, que ha sido gracias a un proyecto que hizo mi hija en el colegio, porque trabajaron sobre los osos polares para saber todo lo relacionado con ellos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues mira, siempre hacer los deberes con los niños. Sí. Aparta cosas también. Hola, pues vamos con la última, que es sobre los animales en peligro de extinción. ¿Cuál de los siguientes animales de la Antártida, esta vez, se encuentra en peligro de extinción? Vale, aquí tenemos cuatro. A. La ballena azul. B. Pingüino emperador. C. Pingüino de magallanes. Y D. Cril antártico, que es como este pláctono así. Vale, venga, Cristina, empezamos contigo. C. Pingüino de magallanes. La D. La D. Vale. ¿Tú, María, qué dirías? No sé por qué me suena el pingüino de magallanes. Vale. ¿Y tú, María? La ballena azul. La ballena azul. Pues muy bien, María. Muy bien. Muy bien, María. Es la ballena azul. Porque... Yo creo que son todos, ¿eh? Pero bueno. Sí, es que por eso es tan difícil. Sí. Porque yo creo que todos. Quien está en más peligro, supongo, no sé. Sí. Pero es que hay menos. Sí, sí, hay menos. Además son más grandes y hay muchas que sufren los efectos de la caza de ballenas. O sea, hemos acertado una cada uno. Sí, una cada uno. Esto se llama quedar bien con todos. Eso sí, 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 perfecto. Menos mal que soy un experto en pingüinos y no pierdo, ¿eh? Exactamente. Tenemos que decir que el krill este también se ve muy afectado por el cambio climático. Claro. Pero es el alimento básicamente de las ballenas. En realidad, si os fijáis, cuanto más pequeño es el animal, menos peligro en extinción está, porque siempre quedan muchos ejemplares. O la ballena, que es el más grande, quedan menos ejemplares. Sí, yo no sé por qué me sonaba que había un tipo de pingüino que también estaba en extinción. También, no, 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 son los cuatro que están en peligro de extinción, ¿eh? Sí, están. Lo que pasa es que unos más y otros menos. Por ejemplo, el emperador y el de Magallanes son como casi amenazados. Están ahí al límite, límite de ser catalogados como peligro de extinción. Pues bueno. Pues nada, nos vamos con... Con tu parte. Y hoy tenemos algo más especial. Jaulas abiertas. Sí, pues lo especial es muy simple. Vale. Siempre estamos sacando aquí vídeos de protectoras, de asociaciones, de casas de acogida y tal, porque esa es la idea de este programa en esta temporada, el daros a conocer algo que tengáis cerca. Pero hay una cosa que nunca nos preocupamos por ella, que es por qué existen. Y existen porque se abandonan animales, se abandonan perros y gatos sobre todo. Entonces, creo que vale la pena que un día lo dediquemos a daros a conocer el tema del abandono. Impresions.cat patrocina este espacio. Entonces, este mes hemos puesto en marcha una campaña con mucha gente que ha colaborado y tal. Hicimos una pequeña performance intentando que haya gente que entienda que no se tiene que abandonar. Entonces, tenéis que saber que ese vídeo lo hemos hecho en plan voluntario, que fue una idea que tuve yo, que la dirigió Ari, ya veréis lo bien que la dirigió. Que nos echó una mano dos amigos, Sandra Sánchez, que ha estado colaborando con este programa durante mucho tiempo, y Enzo Comes, se prestaron para hacer de actores. Y luego estuvo Paul Manshacks, que no lo veis, no lo veréis, porque es el que llevaba la cámara, el que estuvo grabándonos, etcétera, etcétera. Luego se montó y tal. Y sobre todo la estrella, la estrella Reed, que es un perro maravilloso, que alguna vez lo hemos sacado por aquí, que es su perro, y que es un actor fantástico. Entonces, me gustaría mucho que vierais esta campaña y que si podéis sumaros a ella, que está corriendo por las redes ya, pues la compartáis y la mováis muchísimo. Vamos a ver el vídeo este de la sección de hoy, que es de Jaulas Abiertas, en este caso de No Abandones. Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás de mí. Quiero que tus ojos me miren, y que siempre recuerdes el amor que te di. Pudo quererme y no comprendo por qué no sigo así. Bueno, este es el vídeo y que está corriendo por redes y te puedo decir algo más. Esto en realidad es un trabajo del equipo de Animales en las Ondas. Y hay que dar las gracias a Iris Cabré, que puso esa maravillosa voz, y a Adrià Roy, que puso la guitarra y los toques de guitarra. Aquí todo el mundo lo ha hecho por voluntad propia, por aportar. Y espero que os guste, pero sobre todo espero que toque conciencias y a ver si entre una campaña y mil conseguimos que las cosas vayan bajando. Totalmente. Fantástico. Venga. Hemos terminado. Hemos terminado. Te deja un poco tristón, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Pero mira, es de lo que se trata. A ver si hay gente que le toca el alma y se mueve un poquito más. ¿Vale? Entonces, te doy las gracias, Cristina Bécares. A vosotros, como siempre. Sí. Pero no depende. No, no depende. He dicho que muchas gracias a vosotros. Te doy las gracias. Dale las gracias, pero yo ahora la retomo porque no te puedes ir sin dejar la pregunta para nuestro invitado. Claro, es que me emociona con lo del vídeo. Es que viene a mí y casi me salta lágrima. Madre orgullosa. Pues nada, piensa una pregunta, lánzala a la cámara y esperaremos que el siguiente invitado la conteste. No sabemos quién es el próximo invitado, ¿no? No sabemos quién es. Sorpresa. Bueno, pues ligándolo un poco con el tema que estábamos comentando antes y por meter un poco el dedo en la llaga. Ahora, la pregunta que te lanzo, con todos mis respetos, ¿eh? La pregunta que te lanzo es, ¿qué opinas? No sé quién eres, no sé si eres profesional dedicado al bienestar animal. No sé quién eres, ¿vale? Empecemos por ahí. ¿Qué opinas sobre la exclusión de todos los perros con finalidades específicas de la ley de protección animal? Es decir, olvidémonos de los perros de caza. Cualquier perro con finalidades específicas. ¿Qué opinas sobre que hayan quedado fuera perros de asistencia, perros de cuidado del ganado y otros perros para esas finalidades específicas? Muy bien. Abrimos el melón y esperaremos la respuesta de aquí 15 días. Ahora permíteme que repita. Ahora sí. Te doy las gracias, Cristina. Te doy las gracias también a ti, María. Y nos vemos en el siguiente programa. Y a ver si bajan los abandonos. Venga, ya toca. Te doy las gracias. Te doy las gracias.